Todo un éxito ha sido el despertar de los sentidos del Museo Interactivo Mirador. La exposición ubicada en el Liceo Cesario Aguirre B9 ya ha recibido más de 7.500 visitas en sus 20 módulos. Y esta es la última semana que está en Calama, ya que la muestra terminará el 25 de octubre. Consultan mucho, se interesan, les gusta introduirse, bastante buena de los estudiantes. Todo tipo de colegios, enseñanza básica, jardines infantiles, enseñanza media, colegios particulares, centros de adultos mayores. Así que está abierto a todo público, no es tan solo para los colegios. La comunidad tendrá la posibilidad de estimular al máximo las capacidades sensoriales a través de estos módulos, guiados por monitores quienes tienen la posibilidad de resolver dudas y acompañar a los visitantes por el mágico mundo de la ciencia. Uno de los sentidos, como se sabe, es la parte visual, ya. Y esta sala está alumbrada más que nada a todo lo que es la parte visual. Para quienes aún no tienen la posibilidad de disfrutar esta muestra, les queda toda la semana. Los horarios van desde las 9 hasta las 13 horas y en la tarde desde las 14 hasta las 17 horas, cerrando sus puertas desde sábado 25 de octubre a las 14 horas.